... ... Se disputó en la localidad de López un torneo de fútbol femenino organizado por la subcomisión de fútbol mayor del Club Argentino de López con la participación de seis equipos de la región donde hubo tres equipos de la localidad de López uno de San Carlos, uno de Galvez y otro de Santa Clara de Buenavista La idea era que se disputen dos zonas de tres equipos cada uno donde era todos contra todos clasificaban los dos primeros de cada zona a semifinales y por supuesto después disputarían la instancia semifinal los ganadores jugarían la final En uno de los grupos atravesaron a esta instancia San Cayetano 1 y El Ángel y en el otro de los grupos San Cayetano 2 de la localidad de López y el equipo de las de siempre de San Carlos San Cayetano 1 derrotó por 1 a 0 a San Cayetano 2 en una de las semifinales y las de siempre derrotaron 4 a 0 a El Ángel en la otra de las semifinales clasificándose finalistas San Cayetano 1 de la localidad de López y las de siempre En la final terminaron igualando 0 a 0 y por penales se impuso 5 a 4 San Cayetano 1 de la localidad de López por 5 a 4 a las de siempre obteniendo el premio mayor en este torneo que se desarrolló con entrada libre y gratuita y una buena concurrencia de público a lo largo de toda la jornada